Hola a todos, primera derrota del Atleti como visitante, partido malo, partido sin ideas, partido sin ocasiones por parte del Atleti digamos aprovechables, a duri de revulsivo, cuando es el único delantero que tenemos que te hace goles durmiendo, vamos, ahora hay un parón, hay que coger ideas, coger aire, coger fuerza, coger empuje y a cambiar esta dinámica que se está volviendo un poco negativa contra un Celta que no está en su mejor momento, un Celta flojo pero que sacó el partido adelante y los tres puntos, nosotros peor todavía, un buen ambiente, buen rollo entre las aficiones, en fin, un buen día para disfrutar el fútbol y sobre todo para los Celtiñas que se llevaron el partido. Un saludo y Aupa Atleti.